Hola boli hermanos de Paganus F4, estamos en la sección de cazando logros y en esta ocasión vamos a conseguir el 100% de los logros en este juego que es Space Ciencias Investigation, un juego de la NASA que nos da 21 logros para un total de 1000 puntos de Gamerscore, logros muy fáciles y muy rápidos de conseguir, este juego es gratuito, este juego es un free to play, así es que lo podemos conseguir desde nuestra store de Xbox, antes de continuar pues invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales, cazando logros, logros express y muchas otras cosas más, bueno vamos a iniciar el juego, no pesa mucho, creo que pesa alrededor de 2 GB, un juego bastante sencillo pero que le podemos sacar muchísimo provecho, bueno pues una vez iniciando el juego nos va a aparecer una especie de tutorial, de hecho el juego nos va guiando casi por todo el camino y nos van botando muchos logros pero hay logros perdibles también, aquí yo le estoy aplastando el botón Y para irme brincando el tutorial que poco a poco lo vamos a ir utilizando nosotros, una vez que nos van dando estas indicaciones, si nosotros queremos verlas pues bueno lo hacemos, si no hay que aplastar el botón Y y pasamos muy rápido de eso, una vez hecho esto pues nos bota el primer logro de bienvenida, aquí tarda, bueno nada más es cuestión de terminar esta parte que me faltaba lo que es la X, le aplastamos al Y y ya con eso pues nos sigue guiando el uso de los botones y todo eso, aquí ya estaría la primera insignia y nos da el primer logro de bienvenida, ahora con eso pues ya llevamos un logro, nos faltarían los 20 restantes pero igual es bastante fácil, aquí que es lo que vamos a hacer, bueno le aplastamos, sacamos nuestra tableta y nos vamos a ir en más información, aquí en esta parte son páginas web, voy a escoger yo la primera y nos va a sacar del juego y nos va a mandar al navegador de nuestra consola, porque esto es importante que lo hagamos, nos va a dar otro logro, esto pues bueno una vez hecho eso vamos al botón de guía o de inicio de Xbox y vamos a entrar al juego nuevamente, una vez que lo hacemos vamos a la liga o a la página que sigue, esto lo vamos a hacer 10 veces, hasta abrir 10 en 10 ocasiones, 10 páginas de estas de las que nos dan ahí en más información, así como yo entré en esa parte, vamos a hacerlo en 10 ocasiones, como le digo una vez hecho eso, pues nos va a botar el segundo logro, este logro es el de los más, este pues tardado se pudiera decir, es visitar 10 páginas web, por eso lo estamos sacando en un principio y no dejarlo al último semiso de lo más tedioso, bueno después de eso vamos a salirnos del juego, le vamos a dar en abandonar y vamos a volver a entrar al juego, eso para sacarnos este logro también que es muy fácil, nos va a dar un logro por haber vuelto en el juego, haber regresado, por eso tenemos que darle, salirnos completamente, darle en abandonar y volver a entrar, para que nos den nuevamente la bienvenida, una vez hecho esto pues ya solamente vamos a ir a los puntos que nos están marcando, en este caso acá tenemos un punto amarillo, vamos a ir hacia allá y aquí en esta parte vamos a recoger algunos objetos, ustedes de esto se van a ir hacia, esto no lo recojan, ignórenlo, se van a ir hasta acá, hasta el fondo, esto tampoco lo recogen, yo porque no sabía, estaba experimentando, pero llegan hasta esta parte que está aquí y en esta parte pues lo que van a recoger es un oso, el yoyo, el dinosaurio y la pelota de fútbol, con eso nos va a votar el logro número 4, como les digo, el yoyo, el oso, la pelota y el dinosaurio y ahí está ya el logro número 4, ahora vamos a ir a recoger algunas cosas allá al fondo donde se ve el punto amarillo, como les digo, muchas cosas nos van guiando pero algunos logros son perdibles, o sea que puede que no nos voten, pero antes de eso, aquí miren, por ejemplo, el coleccionable, este libro de actividades hay que escogerlo y le damos en cerrar, son 6 libros para que nos vote un logro que están distribuidos por toda la nave, aquí arriba está otro de actividades, es el segundo, nos faltarían 4, lo escogemos y después le damos en cerrar, aquí vamos a escoger algunas cosas, aquí ocupamos para un logro que va a ser el último que yo voy a sacar porque no escogí bien, pero bueno, les digo, aquí tenemos que escoger un destornillador, una llave inglesa y aquí está el destornillador y la llave inglesa, aquí me faltó a mí escoger un desarmador, un destornillador le dicen, pero bueno, después al final les voy a, yo lo voy a agarrar porque es el logro que me faltaba a mí y pues estuve buscando pero es bastante fácil, no se preocupen ustedes, a ustedes no les va a suceder, vean el video hasta el final para que agarren o tomen el destornillador desde un principio y se evitan de cualquier complicaciones futuras, aquí está otro libro, otro libro coleccionable que sería el tercero, aquí no agarre nada, solamente es que no me deja, a veces se complica porque se está moviendo, aquí está ya, sería el tercero y seguimos avanzando, como les digo, la mayoría de los logros te los va dando con solo guiarte con esos puntos, pero otros si tienes que hacer ciertas cosas específicas para poder que vote el logro, si no, no nos los da. Aquí está el cuarto libro, aquí solamente es cuestión de que nos deje seleccionarlo, seleccionarlo, aquí va a estar nuestro cuarto libro y nos faltarían dos para que nos vote un logro por los coleccionables, bueno, seguimos de frente y acá más adelante tenemos otro libro más, aquí está en la parte de abajo, lo vamos a escoger y solamente nos faltaría un libro más y con eso tendríamos el otro logro, así es que lo vamos a tomar, aquí le damos cerrar y ahora vamos a entrar a esta zona donde nos están marcando los puntos, pero bueno, vamos a irnos aquí y aquí vamos a conseguir dos logros, uno por conseguir los seis libros, que sería como especie de coleccionables, aquí vamos a escogerlo y una vez que nos permita o nos muestra que lo agarramos, pues le damos en cerrar, pero aquí se me estaba complicando, aquí ya cerramos y ahí ya conseguimos un logro más, que sería el logro número cinco por conseguir todos los libros, aquí le vamos a bajar al baño, una vez que interactuemos con él nos va a votar otro logro más, que sería el logro número seis, muy bien, ahora sí vamos a ir porque el astronauta pues se está sintiendo mareado, así es que vamos a irnos a esta parte para solucionar ese problema, aquí yo estaba batallando porque estaba queriendo que se me solucionara aquí este problema, pero lo que tengo que hacer es escoger la bolsa que dice Cygnix Bag, eso solamente necesitamos escoger, no importa si no agarramos lo demás, yo porque estaba experimentando, era mi partida y no sabía qué hacer, bueno, una vez hecho eso, escogemos lo que es la tablet, vamos a irnos a inventario, una vez en inventario, aquí si se fijan, nos vamos a inventario y vamos a escoger la bolsa, aquí, bueno, me estaba saliendo y todo eso, ahora sí, escogemos la bolsa, la tenemos que buscar, ya me pasé aquí, la escogemos y con eso, pues ya se supone que se va a, no tanto curar, pero pues ya vomitó en la bolsa, con eso nos da un video que tenemos que visualizar, tableta igual, nos vamos a la opción de videos y aquí le vamos a dar en reproducir el video, una vez que termina de reproducir el video, nos va a botar el logro, tenemos que ver todo el video, no son largos, son cortitos y pues terminando el video, nos bota un logro que sería el número 7, vamos a continuar, vamos a irnos a los puntos, o sea, a la guía que nos va dando, prácticamente es un tour por la nave, lo que está haciendo este juego y al momento de estar explorando nos da una, nos dan logro, no, aquí miren, antes de ir a los puntos, si pasamos por toda esta zona, sin tocar los objetos o las paredes, nos bota un logro, aquí yo llegué y no toqué ninguna pared, ahí nos está botando el logro, este es el inicio, a ustedes les puede salir a la primera, es el logro número 8, si ustedes la primera vez que pasen por aquí hacen de no tocar ninguna pared, pues bueno, ya con eso les bota el logro, como a mí no me había botado, lo hice en esta ocasión, seguimos las marcas que nos van dando y aquí nos va a dar el logro número 9, espero no equivocarme con los logros en el orden, aquí está el logro número 9, y bueno, el logro anterior, el logro número 8, como les digo, lo pueden hacer con los intentos que ustedes consideren o puedan, no necesariamente tiene que ser a la primera, pueden hacerlo nuevamente si es que fallan, bueno, aquí seguimos los puntos, seguimos la guía que nos van dando para poder sacar más logros, vamos a irnos aquí, me parece que es para la zona de cámara, donde vamos a tomar algunas fotos y vamos a sacar algunos logros por aquí, a ver, vamos a seguir, y bueno, por aquí no, muchas veces me pierdo con los puntos, bueno, ahí están las cámaras, vamos a escoger una, la que sea, tenemos dos y no importa la que seleccionemos, hay que escogerla, y ahora pues nos vamos a ir a buscar la opción para colocar la cámara, eso sí, tenemos que ver dónde nos aparece el punto, aquí como les digo, yo pensé que teníamos que colocarlo por estos rumbos, hasta que me doy cuenta que hay unos puntos indicándome hacia dónde me tengo que, hacia dónde me tengo que dirigir, en este caso es para atrás, andaba perdido, y allá mire el punto, así es que nos vamos a dirigir hacia ese punto azul, hasta llegar a una especie como de ventana, y ahí vamos a poner nuestra, nuestra cámara, seguimos el punto, allá hasta el fondo está, y vamos a esperar a que nos aparezca aquel punto amarillo, hasta allá es hasta donde vamos a ir, una vez llegando ahí, es donde vamos a colocar nuestra cámara, y en esa zona vamos a sacar dos logros, y vamos a preparar para un logro más, porque nos va a aparecer un video también por estos, por estos rumbos, aquí vamos a poner nuestra cámara, ahí donde dice World Camera, bueno, vamos, buscamos nuestra cámara, la colocamos, y listo, todavía no nos van a botar logros, aquí pueden ser logros perdibles, si no hacemos ahorita lo que les voy a comentar, bueno, llegamos a esta parte, vamos a ver estas fotografías, y aquí nos va a mostrar, o nos va a dar otro video para reproducirlo, con eso nos botaría otro logro más, que sería el logro número 10, aquí ya seleccionamos en la fotografía, pues ahora tenemos que abrir nuestra tableta con el botón de Start, y vemos, o buscamos la opción de videos, y aquí en vestibular, cardiovascular, aquí en esta parte, aquí pues estamos, una vez que termina, el video nos da el logro número 10, después de eso, pues vamos a irnos ahora sí a lo que es la cámara, aquí en esta parte nos va a salir una nave, una nave o no sé qué sea, es algo que más adelante se va a acoplar a nuestra estación espacial, pero aquí, cuando se ponga en verde, cuando esté casi en el centro, en ese recuadro, ya podemos tomar fotos, vamos a tomarle tres fotografías, las pueden tomar muy seguidas, yo dejé un cierto tiempo entre una fotografía y otra, y me botó el logro, pero si la tomamos dentro de ese cuadro, cuando se ponga en verde, pues debería de contarnos, no importa en dónde le tomemos la fotografía, siempre y cuando esté en color verde este recuadro, con eso tenemos el logro número 11 ya, y vamos a ir por el logro número 12, también va a ser fotografiando, pero en esta ocasión, una nave espacial, si se fijan, eso en la guía nos dice que tenemos que seguir avanzando, estos son logros que los podemos perder, si no seguimos estas indicaciones, bueno, una vez entrando otra vez a la cámara, tenemos que esperar hasta que nos salga un ovni, yo lo hice esto en cámara rápida, yo aceleré el video para no tardar tanto, así es que no se desesperen, ustedes continúen ahí hasta que les salga el ovni, y cuando esté posicionado ya dentro del recuadro ese verde, toman la foto y nos da el logro número 12, con esto pues ya no ocupamos estar más aquí, seguimos y continuamos con la guía, vamos por el logro número 13, vamos a continuar, seguimos el camino hasta llegar, pues otra vez a la zona donde está el baño, el retrete, donde hicimos ejercicio, allá está donde buscamos la bolsa para el vómito, el mareo, pero aquí en esta parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que abrir todas esas ventanas, tenemos que acercarnos, tenemos que aplastarle los botones, en ocasiones se puede complicar, dependiendo del movimiento de la cámara que tengan, aunque en ajuste lo pueden hacer más lento, yo lo dejé predeterminado como me lo daba el juego, ustedes aplastan a los botones, y una vez que terminan de abrir todas las ventanas, que ahí van indicando, pues nos debe de botar el logro número 13, con esto ya vamos con el logro 13, y vamos a, bueno, ya sacamos 13 logros, y vamos por el logro número 14, como les digo, continuamos con la, con los puntos, como nos van guiando por aquí, vamos a buscar, yo en ocasiones me perdía, pero al encontrar los puntos, bueno, ya me ubicaba, y seguía el camino, ¿no? Aquí están los puntos estos azules, o azul turquesa, pero lo que importa es llegar hasta los puntos amarillos, aquí, si se fijan, se empezó a ver más borroso, es porque el, tenemos que ir a esta zona, escoger los lentes, y vamos a seleccionar ahora en inventario, vamos a escoger los lentes, primero los, los sacamos de esa zona de la nave, en ese compartimiento, donde lo teníamos guardado, después lo metemos al inventario, y ya que está en el inventario, no lo ponemos, y con eso, pues nos va, nos va a dar otro video, para reproducirlo, ¿qué tenemos que hacer? pues bueno, entrar a lo que es nuestra tableta, a la zona de videos, y reproducirlo, una vez que lo reproducimos, y que terminamos de ver el video, nos bota el logro número 14, ya con esto, pues nos faltarían prácticamente 7 logros más, aquí está, el logro número 14, ahora vamos por el logro número 15, aquí vamos avanzando hacia los puntos nuevamente, como les digo, la guía, o los puntos son la guía, nos van orientando hacia donde nos tenemos que desplazar, muchos logros salen automáticamente siguiendo la guía, pero otros logros que los podemos, los podemos perder, bueno, aquí yo estuve agarrando algunos objetos, que ustedes no ocupan, no ocupan agarrarlos, aquí vamos a ir nuevamente, y en esta parte, pues vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer un poco de actividad física, para que el astronauta esté en condiciones, es fácil, tenemos que intentar poner, esa cosa que se mueve, en las zonas blancas, yo lo voy a hacer en cámara rápida, pero prácticamente, cuando se acaba el tiempo, pues ya nos va a dar a nosotros el video, aquí nos dice cuánto, cuánto fue la puntuación que tuvimos, nos da el video, vamos a ir a la tableta, seleccionamos en el apartado de videos, en muscle, que es el video que nos, que nos hace falta reproducir, los otros tres ya lo hemos, ya los hemos visto, y una vez que se termine el video, pues nos debe de votar el logro número 15, logro número 15, ahí está, y ahora el astronauta, pues se está enfermando de gripe, así es que tenemos que ir a curarlo, vamos a dirigirnos, hacia donde esté, hacia donde esté la marca, en este caso, no me aparecía, yo aquí estaba escogiendo, o tomando estas cosas, que no las ocupamos ya, porque, pues ya es innecesario agarrar todo eso, ahora vamos a irnos, allá está el punto, y vamos a dirigirnos hacia él, después vamos hacia la, aquí no, vamos hacia acá tampoco, muchas veces me perdía yo, este, no encontraba los puntos, pero bueno, ahí está, con paciencia, lo podemos, lo podemos lograr, una vez que lleguemos al punto amarillo, vamos a, en ese compartimento, vamos a abrirlo, y vamos a seleccionar, la medicina, esta que está aquí abajo, la seleccionamos, nos la llevamos a nuestro inventario, prácticamente, una vez que lo tenemos, pues nos vamos a, vamos a abrir la tableta, en nuestro inventario, vamos a escoger, o buscar la, lo que es el medicamento, y no lo vamos a tomar, con eso, nos va a dar, otro video, para el logro, número 16, espero no estar confundido, con los logros, o sea, según yo, va el logro, ya número 16, pero bueno, vamos a ver, si las cuentas, nos salen bien al final, de todos modos, aquí están los 21 logros, una vez, hecho esto, pues nos dice, que tenemos un nuevo, un nuevo video, igual, nos vamos a la tableta, a videos, y, nos vamos a, el primer video, que nos sale, de arriba, hacia abajo, una vez que termina el video, pues, nos da el logro, número 16, ahora, vamos a irnos, bueno, cerramos, lo que es, o nos salimos de la tableta, la guardamos, y, ahora nos vamos, por el logro, número 17, vamos a, a movernos, y, vamos a irnos, hacia, esta zona, a ver, vamos a buscar el punto, por aquí no es, creo que está, por atrás, de las cajas, estas que teníamos, de este lado, acá, vamos a ver, si, ahí está, bueno, vamos a irnos, para allá, hasta encontrar, el punto, amarillo, que es, la acción, que tenemos, que hacer, estos puntos, amarillos, solamente, son para, guiarnos, aquí, nos vamos, a meter, a lo que es, esta, donde estaban, los baños, nuevamente, en la parte, de aquí, donde abrimos, las ventanas, pues, bueno, ahora vamos, a acoplar, esa nave, que se estaba, acercando, a nuestra, a nuestra, estación espacial, aquí, pues, ya nos dicen, cómo son los funcionamientos, de los botones, cómo tenemos que hacerle, pero bueno, yo, son dos, dos acoplamientos, que se tienen que hacer, yo la primera vez, fallé, en cada acoplamiento, aquí, por ejemplo, yo fallé, y, tuve que volver a intentarlo, no se preocupen, podemos intentarlo, porque la idea es, lograrlo, es aprender, y que nos boten, los logros, aquí, yo, porque lo estaba haciendo mal, era, ahí, en ese punto, donde tenemos que, acoplarlo, ya está, la primera vez fallé, en esta segunda, lo logré, en esta ocasión, aquí se invierten, los controles, para este acoplamiento, aquí volví a fallar, también, en este acoplamiento, y, en el segundo intento, pues, volví a hacerlo, y con eso, nos debe de votar, un logro más, solamente es cuestión, de esperar a que nos vote, y sería el logro, número 17, en total, aquí tenemos ya, la indicación, de que lo hemos hecho bien, y, pues, el logro, número 17, ahora sí, vamos por el logro, número 18, vamos a buscar, el punto, de referencia, para podernos desplazar, allá está, vamos a salir, a esa zona, y, vamos igual, seguimos buscando, los puntos azules, para llegar hasta, los puntos amarillos, aquí, vamos, a ver, dónde está, vamos, vamos, allá está, es que, como, no hay, arriba, abajo, izquierda, y derecha, prácticamente, en el espacio, así funciona, con, con gravedad cero, entonces, por eso, se complica, aquí, qué es lo que tenemos que hacer, bueno, vamos a recoger la cinta, aquí recogemos una cinta, porque, nos va a servir, más adelante, aquí, en esta parte, pues, vamos a entrar, a lo que es, la zona, bueno, yo aquí estaba agarrando, otras cosas, que no, no las ocupamos, no, la cinta, si la ocupamos, pero, todo lo demás, no, aquí, vamos a entrar, a esa, a ese, cuarto, y vamos a escoger, en esta parte, vamos a escoger, creo que es leche, leche, ahí, en ese recipiente, escogemos una, y después, aquí, vamos a escoger, manzana, una vez, que escogemos la manzana, bueno, pues, nos vamos a salir, y, estamos preparados, para el logro número 18, vamos a ir a inventario, vamos a escoger, lo que es la leche, y la manzana, primero, pues, escogemos la leche, no sé si tenga un orden, yo, porque, iba bajando, y aquí escogí la, la leche primero, porque, esa fue la que estaba seleccionada, prácticamente, al momento de bajar, una vez hecho eso, pues, regresamos otra vez, a nuestra tableta, vamos a escoger, la opción de inventario, nuevamente, y vamos a seleccionar, lo que es manzana, una vez hecho esto, nos va a dar, otro video más, y con ese video, cuando, bueno, primero, ya nos está diciendo, que tenemos otro, otro video, vamos a irnos a la tableta, en la opción de videos, vamos a darle, en el último que nos queda, o el, el primero de arriba, hacia abajo, una vez que terminen, eso, ese, de reproducirse, ese video, nos bota el logro número 18, y también, nos va a botar, el logro número 19, por ver, todos los, los videos, ahí, ya nos está llegando, notificación, de que nos, lo hicimos bien, misión completada, y nos bota, el logro número 19, que es por ver, los, los videos, ¿no? Bueno, vamos por el logro número 20, el logro número 20, es, estar en todas las zonas, de la nave espacial, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a tableta, en mapa, y vamos a ir seleccionando, cada zona, yo me fui en ese orden, lo voy a poner yo en cámara rápida, pero primero escogí, el quest, después escogí, el que estaba abajo de quest, y así me fui en ese, en ese orden, pero en cada zona donde estén, muévanse tantito, para que lo reconozca, después me fui a destiny, por ejemplo, ahí en quest, después, este, les digo, mapa otra vez, destiny, go, nos movemos tantito, otra vez la tableta, y nos vamos, y vamos a ir escogiendo, así, en todas las zonas, en todas las zonas, hay zonas, tanto del lado derecho, como del lado izquierdo, ahorita estamos en la zona del lado izquierdo, vamos escogiendo todos, ahora nos pasamos, a la zona del lado derecho, de lo que aparece la tableta, hasta seleccionar todos, escogemos una zona, nos movemos tantito, nos vamos al mapa, y así hasta explorar todo, aquí ya estamos llegando, a la última zona, y nos bota el logro número 20, ahora sí, como a mí me faltó, escoger el destornillador, pues tengo que buscar un destornillador, entre todo, pero no se preocupen, porque ya sé dónde está el destornillador, entonces, ¿qué hago? selecciono la tableta, voy a irme a lo que es, Harmony, aquí, en esta parte, que es donde iniciamos prácticamente, agarro, hacia la izquierda, que es en la zona, donde les dije yo, que estaba el destornillador, que estaba, perdón, la llave inglesa, estaba el taladro, y, más adelante, escogimos la cinta, de hecho, aquí hay otro taladro, y hoy otra llave inglesa, ya escogimos una cinta, aislante, o cinta, esa cinta gris, ahora vamos a buscar, en toda la, en todas estas maletas, pero, en la que está, a la derecha, digo, a la izquierda, al fondo, está el destornillador, yo pensaba, que este era el destornillador, pero, pues no, es el que está, al fondo, yo estuve, explorando, experimentando, como les digo, y, este sería, el logro número, 21, que fue el que más me costó, aquí está, aquí está, el destornillador, escogemos este, y con eso, obtenemos los 21 logros, para mil puntos, de Gamerscore, en este juego, de la NASA, que es, Space, Ciencia, Investigation, unos logros, bastante fáciles, rápidos, y sencillos, de conseguir, cada uno, que le dé el uso, que mejor, le convenga, espero que el video, les guste, les sirva, les ayude, antes de irnos, invitarlos a que se suscriban, al canal, que activen la campanita, para que YouTube, les envíe notificaciones, cuando subamos, nuevo contenido, como guías, tips, trucos, tutoriales, todo lo relacionado, a los Microsoft Reward, todo lo relacionado, a las tareas, de Game Pass, todo lo relacionado, a este tipo de videos, como cazando logros, la sección de logro, express, paga noticias, juegos gratis, y muchas otras cosas más, si el video, les sirve, pues, que nos den un like, se agradece bastante, nuevamente, invitarlos a que se suscriban, al canal, que activen la campanita, y bueno, nada, espero que les guste, que inviten a sus amigos, a ver el video, que compartan, en las redes sociales, este video, para llegar a más gente, y que este proyecto, siga creciendo, poco a poco, por lo pronto, es todo, nos vemos, gracias, y hasta luego.